¡Suscríbete! 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 Y también pueden ver los videos más populares de la semana Por ejemplo, en esta semana en primer lugar está Gref, que genial, yo amo a Gref A Andy también le gusta mucho Gref, así que estamos felices de que esté en primer lugar ¡Wow! Puedes ver los videos más vistos de varios youtubers de esta semana, que genial También aquí podemos ver mis suscriptores, las vistas totales que tiene mi canal Y mi valor estimado, esto lo pueden hacer con el youtuber que ustedes quieran Así que, ¿qué esperan? Vayan, vayan chicos, vayan Pero bueno chicos, después de esto, ahora sí vamos a responder sus preguntas Ahora sí Dani, que está atrás de cámara, échame las preguntas Orlans López te pregunta, ¿cómo te has sentido en YouTube? ¿Cómo que cómo me he sentido? Pues bien, emocionada, feliz, con dolor de garganta, no sé Muy bien, me he sentido muy bien, gracias Gonzalo Teis te pregunta, ¿cómo estás el día de hoy? La primera persona que me pregunta cómo estoy Gracias Gonzalo, ¿quién era? Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, gracias Gonzalo Te amo Aguinac15 te pregunta, ¿cómo conociste a Andy? Saludos y amor patuno desde Guatemala Oh, muchas gracias hasta Guatemala Este, ¿cómo conocí a Andy? Buena pregunta, no sé, me la encontré tirada No Fue en una convención de anime que casualmente coincidimos porque su mejor amigo me la presentó Y pues yo estaba ahí, la, 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 dando vueltas en la convención de anime como todo otaku hace Cuando de repente pues nos conocimos y dijimos, oh, me cae bien chido De hecho, la primera vez que la conocí me acuerdo que entre las dos tiramos una puerta de un baño No, 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 es que estábamos echando desmadre en el baño Ya, mejor me callo Siguiente pregunta Daniela Rivera, tu pregunta ¿Te casarías con un personaje de anime y con quién? ¿Con quién? Sí, yo, yo sí me casaría Si fuera real, pues sí, ¿no? Ah, las que hay mucho Con Inuyasha no, porque es muy niño, no sé, se enoja muy fácil Es muy perro Es muy perro Con Asuna de The Sword Art Online porque cocina rico Estrella Roque te pregunta ¿Qué es lo que más odias de una convención? Que no haya ventilador tal vez Porque luego hay convenciones que son encerradas y no tienen un estúpido ventilador Y hace mucho calor En mis épocas donde iba mucho a dar vueltas a las convenciones de anime, eso me traumaba Karen Vélez, 79, 27, 408 ¡Hala B! ¿Tú sabes cuál es el color galaxia? ¿Tú sabes cuál es el color galaxia? Saludos ¿Qué? ¿Cuál es el color galaxia? No sé ¿Es negro? ¿Es del universo? Ah, no, una galaxia tiene un montón de colores Yo qué carajo voy a saber Me viste cara de astrónomo Karen Vélez pregunta ¿Tienes dos opciones? ¿Dejar de ver anime toda la vida o dejar de leer manga toda tu vida? ¡Hala, qué difícil! ¿no? No, ¿sabes qué? Dejaría de ver anime yo creo Porque hay más mangas, o sea, hay más variedad Yo creo que preferiría dejar de ver anime MiriamPilar61 pregunta ¿Piensas hacer videos toda la vida? Pues no sé si toda la vida porque no sé si después Ya no puedo agarrar la cámara Se tiembla, ¿no? Me va a temblar la mano así ¿Qué? No No, o sea, ay, ay ¿Qué pasa? Puedes salir bien movida ya, era lo que me refería No, pues sí, sí me gustaría hacer videos por mucho tiempo Todo el tiempo que se permita que YouTube exista O que las plataformas que existan Entonces yo espero que sí pueda hacer más videos Durante mucho tiempo Oh, qué seria De hecho nunca me molestó que no supieran mi sexo Desde el principio fui divertido y dije Oh, qué interesante La gente está preguntándome mucho Pues vamos a seguir todo el juego Y no, en realidad nunca me molestó AbrilNila-09 pregunta ¿Me amas? ¿Vendrás a Guadalajara algún día? Sí, sí, te amo Y sí, el 8 y 9 de diciembre Creo que lo he estado diciendo en todas mis redes sociales Estaré en Guadalajara, en la concomic de Guadalajara Así que nos vemos allá este 8 y 9 de diciembre Anilla 2068 te pregunta Si te borraran la memoria ¿Cuál sería la primera pregunta que harías? ¿Y mi nepe? Ah, no, no tengo nepe No sé ¿Qué está pasando? Flores Daphne te pregunta ¿Qué prefieres? ¿24 horas esposada con Andy O una semana sin ver nada de anime? Estaría divertido ser el esposada de Andy Oigan, chicos, tengo una idea He visto que muchos youtubers lo han hecho Si llegamos a 10.000 likes en este video Hago un video 24 horas esposada de Andy Y nomás les digo Estaría interesante ver ¿Qué sucedería si lo hacemos? ¿Qué asco? ¿Cómo van a ir al baño? No sé Y ustedes deciden, chicos Así que si llegamos a 10.000 likes en este video Hacemos ese otro video 24 horas esposada de Andy ¿Qué es lo que ocurrirá? No se lo pierdan Diana Lalis te pregunta ¿Cuál es el anime de género Yuri que más te gusta? Ah, qué buena pregunta No sé Es que, ah, todos están geniales Bueno, no todos Pero yo creo que entre mis favoritas Sí está definitivamente Citrus Sí me gustó bastante Y me decís, Asamérica Creo que son las dos que más me han gustado De anime Porque en manga, pues, no hay Hasta ahorita mi favorita Te voy a hacer donde está Aparte de Citrus Girlfriends, me encantó ese manga Me encantó Te juro que me encantó Nadia Belén pregunta ¿Qué te inspira a hacer tus videos tan locos? Saludos Espero salir en el pizarrón Ay, no puse nada Oh, por Dios A ver, ¿cómo se llama? La anotamos una vez Nadia Belén, John Bama Nadia Eres la única en el pizarrón En estos momentos Siguiente pregunta Me lo dice Kiket Y no lo has contestado ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué te inspira a hacer tus videos? Sí, no Pues, yo creo que lo que más me inspira Son todos ustedes Leer sus comentarios Después de haber subido el video Es algo que me encanta Me fascina Y también conocerlos en las convenciones de anime Es como Oh, vengan aquí Yo los abrazo mucho Y los apito Y los mato Y me bebo su sangre ¿Quién es lo que más te gusta de subir videos? Pues, yo creo que eso Mi parte favorita es Leer sus comentarios Después de haber subido el video Merina Chan te pregunta Pato Yuri o Yaoi O Hentai ¿Qué? ¿Cuál eliges para ver en toda tu vida? Madre vida Saludos de Teco Lima Ok, este No sé por qué la gente sigue pensando Que me gusta el Hentai Bueno, ya voy a hacer el video De mi primera vez viendo Hentai Obviamente me quedaría con Yuri El resto de mi vida Lucero Otaku te pregunta ¿Cómo fue estudiar y tener YouTube al mismo tiempo? ¡Wow! Fue un reto, carajo Un verdadero reto Porque estaba estudiando prácticamente todo el día Porque en la mañana hacía servicio social En la tarde iba a estudiar la licenciatura Y después tenía que encontrar el tiempo para grabar un video Editarlo y subirlo De verdad que fue un gran reto Y bueno, la maestría fue un poco más relajada Porque solo iba los fines de semana Así que prácticamente tenía toda la semana para hacer el video Wikipedia te pregunta ¿Quién que iba a ser de Wikipedia? ¡Ay, Wikipedia! ¿Qué anime te gusta, pero todos odian? ¡Ay, carajo! ¿Qué anime me gusta, pero todos odian? No sé ¿Cómo que no pico? No, no, no No, no, no Es que yo he escuchado que odian muchos World Online Y sí he escuchado demasiado hate así esas series Pero a mí me gusta muchísimo Así que yo creo que elegiría eso Leslie Jiménez pregunta Si pudieras cambiar algo en el mundo ¿Qué sería? ¡Ay! ¿Algo en el mundo? ¡El copyright! ¡El copyright! Sí, sí, cambiaría el copyright Ya, sí, definitivamente Ale Gordillo pregunta ¿Por qué nunca respondes mis preguntas? Pues no sé Es la primera vez que la veo Así que... ¡Hola! Yadipro pregunta Si dos patos hacen un dinosaurio ¿Es igual a sol con agua? ¿Qué? ¿Qué es eso? What the fuck? O sea, y luego dicen que yo me drogo al hacer videos, eh Ahí nomás les digo Pane Chaves pregunta ¿Yuri o comida? ¡Hala! No manches, tengo hambre ahorita ¡Oh, qué difícil! ¿Por qué siempre que grabas tienes hambre? ¡No sé! Yo también A ver, es que sin el Yuri puedo vivir Pero sin la comida, ¿no? Sí, Yuri Insta Brian Cero pregunta ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida en YouTube? Pues yo creo que cuando me metieron en un strike Porque la verdad sí fue como algo muy terrorífico No sabía si iba a seguir viviendo o no De hecho me habló para llorar No manches Me metieron en un strike Y yo No lloré, pero sí me espanté Y le marqué a Dani Y le dije Dani, este es un strike Y no manches Sofía te pregunta ¿Cuál es el anime más perturbador ¿Qué has visto? ¿Y por qué? ¡Voku no pico! ¡Voku no pico! ¡Voku no pico! ¡No ¡No pico! Yo creo que sí, ese fue Es que no porque solo fue una escena en la que perturbó Así que no sé si es como completo ¡Oh! La niña en las camellias Hay una ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Por qué la recordé! ¡No! Bueno amigos, esas han sido todas sus preguntas Espero que les haya gustado Espero que, ay, porque me hicieron recordar Lo de las niñas de las camellias Espero si les haya gustado mucho Recuerden dejar su suculenta maritarriga Para que así hagamos el 24 horas esposada con Andy Amigos recuerden seguirme en mis redes sociales Que en pantalla serán apareciendo Para que participen en la dinámica Es que en esta ocasión los saludos Son para estas personas Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! Pato y nos vemos en el siguiente video